Hola, mis escritores favoritos. Bienvenidos a su clase de escritura. Yo soy Mesa Hernández y hoy es miércoles, el 2 de diciembre. Bienvenidos. ¿Sabes qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a... No vamos a usar nuestro cuaderno y vamos a usar nuestra tableta. Y te voy a decir por qué vamos a hacer esto. Vamos a observar, observar objetos de la naturaleza. ¿Sabes qué es la naturaleza? Bueno, te voy a decir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar fotos de objetos de la naturaleza y etiquetar lo que viste. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque nos ayuda a ser los escritores más preparados del mundo. ¿Estás listo? Perfecto. Adelante. Ahora, los escritores necesitan algo de qué escribir, ¿verdad? Entonces, nuestras ideas van a venir de la naturaleza. Y por eso nuestra práctica independiente dice que, número uno, vamos a ir afuera con tu tableta. Después de este video. No ahorita, espérate un momento. Número dos. Vamos a tomar fotos de la belleza de la naturaleza. Así como ven en esta imagen que está acá. Y número tres. Vamos a usar tu lápiz digital para etiquetar los objetos de la naturaleza. Etiquetar es poner los nombres de las cosas o de los objetos que tú viste. Y finalmente, número cuatro. Dice, manda tus fotos con etiquetas a la maestra. No olvides de cuando tomes una foto, tienes que poner los nombres de las cosas que viste en tu foto. Así como lo siguiente. Aquí les puse un banco de palabras para que después que tomen sus fotos, ustedes me puedan decir con palabras qué es lo que vieron. Van a usar su lápiz digital o su dedito para marcar en su tableta, en la foto, lo que vieron. Y también les voy a enseñar cómo hacer eso. Ya después que vengan de tomarse las fotos afuera en la naturaleza, van a usar su tableta para, vamos a ver. Aquí nos vamos a ir a las fotos otra vez. ¿Dónde las tomaste? Aquí está la foto que tomé yo. ¿Sí la ven? A ver, déjame mover esto más cerquitas para que lo puedan ver. Ahora, en esta foto pueden ver varios objetos, ¿verdad? Aquí vemos tierra, vemos ramas, árbol, vemos hojas, vemos acate y también tenemos varias flores. Entonces, nada más que a veces no se ven muy bien las fotos. Entonces, lo que quiero que hagan es le van a oprimir aquí arriba donde están los tres puntitos. Aquí. Y van a poner donde dice mark up. Aquí. Y eso va a permitir que se abra este de abajo, de que está aquí, donde puedes escoger tus diferentes útiles o herramientas para poder escribir en tu foto. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero escribir con lápiz, escojo el lápiz y voy a poner aquí. Y esto yo sé que es una rama. Y también este de aquí es un árbol, ¿verdad? Entonces, pongo árbol. ¿Sí lo ven? Aquí, en esta parte de abajo, vemos sacate. Algunos de ustedes le pueden decir césped. También aquí arriba, si ven esto que está aquí, todos esos, son nubes. Nubes. Aquí de este lado yo puedo ver también tierra y también vi varias rocas. Entonces, ustedes van a usar su dedito para ponerme los nombres de todas las cosas que ustedes vieron. Cuando terminen de etiquetar todo lo que vieron en la naturaleza, le van a oprimir aquí arriba donde dice done. Y se va a guardar su foto. Ahora, cuando terminen de guardar esta foto, ustedes van a entrar a su trabajo de escritura para el día de hoy. Y van a escoger esta foto para enviársela a la maestra. Pero ya que esté toda etiquetada, así como la que ven aquí. Ahora, acuérdense que aquí les tengo el banco de palabras. Y aquí puedes escoger las cosas que tú vistes en tu parte de la naturaleza. Algunos de ustedes van a ver sacate. Algunos de ustedes van a ver rocas o mariposas o nubes. Entonces, tú vas a usar todas esas palabras o algunas de las palabras para etiquetar lo que vistes en tu foto. Y es todo lo que vamos a hacer para el día de hoy. Vamos a ser escritores preparados porque vamos a hacer algo muy interesante esta semana y la semana que viene. Entonces, nos tenemos que preparar y eso es paso número uno. Cuando termines, no olvides de mandar tu foto a tu maestra. Gracias, chicos. Nos vemos después.